Hola chicos aquí yo el Crazy Boy 07 Estamos aquí de nuevo después de mucho tiempo con Slender Pero ahora el de Slender de Rival Es que muy 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 buen amigo BattleBiper98 Este me lo paso por USB Bueno pues ya vamos a pasar Este otro rato de miedo chicos Después de ya no sé como Tres videos, cuatro, cinco La verdad no tengo idea pero No vamos a empezar con esto Acá la han hecho muy trabado Porque el mouse está corto No sé, la verdad es muy raro Oh mierda No responde It don't respond It don't answer It don't answer To bitch Motherfucker Bitch Uy ya me está dando un poco de Un poquito Soft and hard Posito Falco Tromina Tres Una o Toda La Otra опять Quью Tres Tres Justles La I Was Bueno estamos en un bosque estamos grabando o algo está la guiado típico o sea el y por el país y por causa es del accidente todos los dos vamos a cambiar la resolución y más que sigue más la guiado que nada puras mamados y estudios precisamente para asustarte En Ascension with Parsecs Productions Para asustarte Alex Tintor Brandon Frank Para asustarte Mark Hadley Garrett Marks Ellos a veces quieren asustarte Con el Slender Balls Kenneth Maddonas Ni acudades Ni calcus Ni calcus Ni calcus Ja, ja, ja Gracioso Próximo ya eres todo un loquillo Ay, ya no leí a las demás personas Que te van a asustar Pues yo creo que con este lag Por lo menos esto va a durar Como veinte minutos el video Para que se ponen cómodos chicos Y los ponen a verlo tranquilo Porque este lag está cabrón A menos que A menos que Bueno, este Lo que ya No sé si haya funcionado Lo que le toman las cosillas Pues si viene de la mierda Porque aparte chicos Le bajé la resolución Pero la pantalla Aunque ustedes no lo vayan a ver Ni lo están viendo Pero está muy pequeña Me tengo que sacar así para jugar Y para asustarme Bueno, llegamos a una SIDA 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 Seguro hay... Hay perras Bueno, yo estoy yendo un poco más rápido Vamos a... Grabando con la canadita La bandería está abierto Ah, 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 ya metí Ok, ya llegó Ok... Ok, chido Aquí atraviesa puertas Lo que hago Thank you Thank you I can thank you Que me chupaste el pene Ah, si lo era Ah, si Eh... Oh, una lámpara Oh, toma ya puto Nada para poder hacer como arma contra el Slenderman 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 Soy todo un crack con el pleno Oh, mira, están buenos adres Ok Ok Puto lag No llego a la verde Ah, ya vi como abrirlas Y yo grabando aquí, son las... No sé ni qué razón, la verdad, pero ya está de mi chiquita de tu cita Estaba en la noche, y yo aquí jugando Slender Está dándome de miedo, porque la verdad, ahorita sí me está cagando, o sea... Ya está el café aquí abajo Un tipo de... Un tipo de... Un tipo de... Un tipo de todo Un tipo de todo Un tipo de todo Un tipo de todo Un tipo de... Un tipo de todo Y con este lag ya ni quiero que se me aparezca un mijo de puta A ver qué chingados con esta puerta ¿Qué pende con las puertas? Yo estoy conociendo al Spenderman Yo ni siquiera me cago en todo Yo por fin no me voy a vivir a bosques la verdad El cuarto D no se quien Esta destruida, estamos ahorita Esta creyendo sexo, sexo en la playa Pero en un bosque con Spenderman Con Slender Bowls Ok, se pasa a esa mirada Jajaja, queda así de separarse predictions Que ven los cagoles de Spenderman Ah, Blue-Eyeders y Willis Que queda así de cada uno Un saludo Un saludo esta mañana las putas cubiertas te van a chingar las putas cubiertas te van a chingar las putas cubiertas porque? porque las putas cubiertas son muy putas ah puros por raza muchas mil manos de iguanas puta madre a la verga a la verga me gusta ya no 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 y a la 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 No hay un escrabeo. ¿Quién es un escrabeo? ¿Dónde hay un escrabeo? Un escrabeo es un escrabeo. Un escrabeo, un escrabeo, un escrabeo. Un escrabeo es un escrabeo. Me voy a chutar la puta llave. No, así vamos a estar tratando de jugar, la verdad. Aún así me estoy pegando de miedo. Ah, sí. Flashlight, batteries, extractapes, lighter, kerosene, y rock the house. Oh, ya sabía que me entendí en la música. No lo hizo. 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 No lo hizo con la calma, la verdad. Oh, aquí está. Before you die in the first to beat this. Ok. Qué mono. Sí, 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 está muy bonito. No. No. Los chicos no encuentro ni putas. O sea, a la verdad tampoco hay putas cobertas. No, no. 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 Durante años A mi me refiero Como hace meses Que se mis dos instaladores Que feo Hay dos cocinas Oh, llaves Agarra las putas llaves Vamos, vamos al cuarto Vamos a lo que vamos Me parece que el senderman Y me cago A la verdad A ver si Ok, escape A la montaña A la verga Ya hasta me estoy espantando The goods Ok, yo creo Que me tengo que ir de aquí Inmediatamente Esta casa ya no es de nadie Es del puto Slenderman Las putas puertas De él Que le pertenecen A la puta Slenderman No sé Pero vamos Yo me voy de aquí Ok, ya estoy sudando Con mi nuevo corte de pelo Chicos Ay, capados Come on, man I got the fucking key, man Oh, man No, no quiero esto No quiero esto, man Yo ya este Quiero ir a mi casa Yo quiero que rodear Ya estoy en el punto de video Lo que tengo que hacer Lo que tengo que hacer Y con este lag Menos No importa Lo que tengo que hacer Y con este lag No quiero esto Ya me voy de aquí, a ver, ¿qué tengo que hacer? Sí, investiga el stream Ah, ok, no, sí No quiero ya Chingo, yo no me quiero ir A ver Tenemos que terminar con esto Aunque la verdad no me gusta mucho Son otras putas cosas Putas cubiertas Aquí, si que me llamo Tiene Before Ah, dice Before The Back Gate Esa madre, que chingados No sé qué tengo que hacer No sé qué tengo que subir de nuevo a la habitación esa de la niña loca Que puede ser esta opción nueva con el Slender Man Yo veo un juego muy similar, la de la niña Ya vamos a ver si tengo una computadora Yo veo que tengo una computadora Para... Están jugando a tener a cada rato, que lo sé Ya ni se conoce mucha puta cubierta Pero bueno Verga, estoy ingresado, pero bien sojado Ay, ahí pone otro clip Pero voy a puse que es una carga de ya Es que no va a reviviar para casa y para bosques donde esté Slendy Balls Desde Slenderman No poner... Techos que no superpasen los 3 metros Ni los 2 metros o no Que están a pinche altura Bueno chicos Este... Este... Ya la vamos a dejar aquí hasta ahorita No va a aparecer ninguna vez el Slenderman Lo cual agradezco mucho Bueno, hasta la próxima Y... Dejó de responder el Slender Bueno, bueno Bueno, nos vemos hasta la próxima Para el siguiente capítulo de Slender de Raival Porque la verdad ya es nochecita Y ya... Este... No va a poder dormir Broma Pero bueno Ya será de todo por hoy Nos vemos hasta la próxima chicos ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias!